El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que la Guardia Nacional será encabezada por un militar en activo. Lo anunciado hoy por el presidente contraviene en principio la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de que nombrará a un mando civil al frente de la nueva corporación. López Obrador defendió que los militares que integren la Guardia tomarán un curso de respeto a los derechos humanos y uso moderado de la fuerza. Dijo también que en la última reunión con el titular de la CNDH le explicó por qué consideraba que debía ser un militar el comandante en jefe de la Guardia Nacional. Su argumento es que se va a contar con el apoyo del ejército y que habrá una reconversión en el ejército y sus elementos que además cuentan con experiencia, disciplina, rectitud, honestidad y profesionalismo. El mandatario indicó que la próxima semana dará a conocer los nombres de los mandos que integrarán el cuerpo colegiado interinstitucional que conducirá a la Guardia Nacional. Antes de viajar a Caléxico, California, en la frontera con Mexicali, en Baja California. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reconoció los esfuerzos de México en materia migratoria y llamó al Congreso de su país a modificar las leyes en esa materia. Dijo que en los últimos cuatro días México ha hecho más que en los pasados 35 años. Eso fue lo que dijo. Al mismo tiempo demandó que el Congreso de los Estados Unidos modifique las leyes migratorias y acabe con disposiciones como la llamada lotería migratoria. Esta semana el mandatario estadounidense advirtió que impondrá aranceles de hasta 25% si México no detenía el flujo de drogas ilegales que lleguen a los Estados Unidos, pero este viernes informó que analiza otro tipo de medidas económicas, como la imposición de una multa económica por unos 500 mil millones de dólares por las drogas ilegales que se envían y contrabandean a través de la frontera con México. En Caléxico, el presidente Trump mostró una sección del nuevo muro que se está construyendo. Eso anunció, claro, en su Twitter. Este fin de semana inicia el horario de verano en casi todo el país. Hay que adelantar el reloj una hora, preferentemente el sábado antes de irse a dormir. En marzo, 33 municipios fronterizos en el norte ya lo implementaron. El impopular horario se aplica desde 1996 y lejos de adoptarlo como benéfico, cada año suma quejas y rechazo. Desde su implementación, el gobierno ha dicho que el principal beneficio es el ahorro en los costos de generación de energía. Pero la percepción general es que esto es falso. De hecho, se piensa que hay más gasto porque se tiene que encender la luz en la mañana y en la noche. Otra queja es la hora de sueño perdida, los efectos físicos que tienen mover el horario. En Europa se aplica, por ejemplo, desde 1974 y el Parlamento Europeo analiza eliminarlo a partir del año 2021 y que cada país integrante de la Comunidad Europea decida si lo aplica o no. En México se esperaba que una de las primeras decisiones del presidente López Obrador fuera justamente la eliminación del horario de verano. Pero eso no es tan fácil porque los usos horarios son oficiales, están en la ley. Así que cualquier cambio debe pasar por la aprobación de los diputados y los senadores. Y eso ya sabemos cómo funciona. Así que este año, mañana de hecho, la madrugada del domingo, comienza el horario de verano y regresamos a nuestro horario normal hasta el próximo 27 de octubre. No hay de otra. La Cámara de Diputados declaró este día la constitucionalidad de la reforma al artículo 19, la Carta Magna, con lo cual se amplía el catálogo de delitos que facultan al Ministerio Público solicitar a un juez la prisión preventiva oficiosa. ¿Pero qué quiere decir esto? Bueno, se incorporan nueve delitos con prisión punitiva. Es decir, ahora el Ministerio Público podrá solicitar cárcel preventiva para quienes cometan abuso violencia sexual contra menores, feminicidios, robo a casa habitación, a transporte de carga, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción en el rubro de enriquecimiento ilícito o abuso de funciones en el cargo. Se contemplan además delitos como el robo hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, desaparición forzada de personas y todas las que involucran armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército y la Fuerza Aérea. Eso es en esencia lo que quiere decir esta modificación. La cirugía de corazón a la que se sometió al cantante compositor británico Mick Jagger fue un éxito, por lo que el vocalista de la agrupación de Rolling Stones se encuentra ya en proceso de recuperación. Al músico de 75 años se le reemplazó una válvula cardíaca y de acuerdo al portal Billboard se encuentra bajo observación para detectar cualquier complicación que pudiera surgir en el procedimiento quirúrgico. Pero la noticia es buena, Jagger se está recuperando, debe estar en descanso 4 o 5 días. Está suspendida la última gira de los Rolling Stones, pero la libró. Llegamos así al final de esta semana y de lo más importante que se ha publicado hasta el momento en la información. Visiten www.claroidirectomx.com y en las redes sociales nos encuentran como Claro y Directo MX. A nombre de todo el equipo de Claro y Directo MX les deseamos que tengan un inmejorable fin de semana. Yo soy Roberto Díaz Guerrero y no se les olvide, cambia el horario. Nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX.